Es portavoz de los transportistas, de inmediato le consulto sobre este tema de la extorsión que durante varios años los ha tenido sometidos a ustedes como transportistas y también a otros sectores económicos del país. Buenos días. Bueno, lamentablemente el flagelo de la extorsión es un cáncer que se ha arraigado en el país. 24 años tiene el ruro de transporte de pagar extorsiones. Usted puede ver que nosotros hemos venido denunciando 3.960 muertes en 24 años, una cifra amplia, grande. Más de 19.000 millones se han pagado en 24 años y este año no ha sido la diferencia. Este año usted puede ver que grupos criminales o estructuras, como las quiera llamar, están extorsionando en la ciudad de San Pedro Sula, en la ruta 7, a varios compañeros solicitándoles el decimo cuarto, asimismo en algunas rutas de Tegucigalpa y puede ver usted que no ha mermado el delito de la extorsión. Al final hay una esperanza clara que nosotros estamos esperando que dé el resultado, no solo como sector, sino que el pueblo hondureño, el estado de sección. Sí quiero mencionarle que el estado de sección hay que verlo como una herramienta que tiene el gobierno central para combatir la extorsión, no solo es la Policía Nacional, el estado de sección. El estado de sección tiene que ser acompañado por el mismo Ministerio Público, la misma Corte Suprema de Justicia y otros órganos del estado para combatirlo, pero al final esto no se ha visto hasta el día de hoy. Y eso también, Wilmer, afecta porque ustedes están careciendo de personal para operar sus unidades. Lamentablemente, en Tegucigalpa y San Pedro Sula, somos las ciudades donde tenemos más que agradecemos, como usted lo menciona, de conductores. Es un país que tiene tanto desempleo, nosotros necesitamos a diario mínimo entre 200 conductores, solo en Tegucigalpa y 200 en San Pedro Sula, 400 personas que nosotros necesitamos para que traigan nuestras unidades. ¿A qué se debe esto? El delito de la extorsión, cuando mencionamos tanta muerte violenta, el acoso, o cuando sucede esto, que le están extorsionando, cuando le están metiendo temor. A las rutas o a los conductores, nadie es lo que hace. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. No olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos.